Música 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 Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva Música ¡Bárbaras como termina el año! Muy arriba, ¿eh? Terminamos el año Hagamos uno todo así No soy Lulipop Así, vamos a hacer Rinaldi. ¡Qué haces así, director! ¡Hagamos todo el programa bailando! ¡Fueron Skibit! ¡Y sin tomar! ¿Sabes a quién hizo parecido? ¡Y es para agua! A Jessica Asirio haciendo una clase de Zumba. ¿En serio? Sí, esto me ha parecido a la Sirio. Muchísimas gracias. Gracias por estas compañeras. ¡No paramos! ¡No paramos! ¡No paramos! ¡Vamos, vamos! ¡No paramos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, lo que está atrás de cámara! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Cómo te pega el teatro, José! A ver, seguid, mirá. De verdad que pudiéramos ser un espectáculo. ¡Nar, vamos uno todo en TikTok! ¡La cauda tiktokera! ¡Ay, bueno, basta! ¡Se van a quedar hasta que en serio se van a enojar! ¡Son chicas grandes! ¡Ay, ya me tiró el cuadricep! ¡Le tiró la doctora, por eso! ¡Y a mí de acá! ¡Ya me tiró el cuadricep! ¡Estíralo, bebé! ¡Estíralo! ¿No te acordás de los años noventa eso? ¡Ay, los años noventa! ¡Qué jóvenes éramos, eh! ¡Me gustaría ser Paola Papini, a mí! Paola Papini, Colina Prior. Sí. Florencia Canales. No, yo, Florencia Canales. ¡Floria con los top tickets! Los top tickets. ¡Ena escritora! ¡Ena escritora! ¡Es verdad, es verdad! Bueno, viajamos a los años noventa, este año. La moda tan vertiginosa, tan cíclica, tan circular. Dios mío, nos ha remontado nuevamente a los noventa y este año hicimos estas cosas. La primer tendencia, ¿ustedes siguieron el gusto? ¿Ustedes usaban jardineros? ¡Sí! ¡Ay, me encanta! ¡Jardineros sin nada abajo! ¡Jardineros sin nada abajo! ¡Qué atreviable! ¡Sí, que te vea la India! ¡La India! ¡Ay, te acordás! ¡Mirá, la Julia Roberts! ¡Mirá cómo regresa! Como una corriente hippie, newyorkina. Y ahí están las princesas. María del Cerro, Paula Chávez, haciendo princesas. Muy bien. ¡Mirá qué bien! También se usaba como desprendido. Sí. Y hoy las tenemos a todas. Un jardinero en el verano. Pampita es la de la derecha y Madonna es la de la izquierda. Ah, mirá. ¿En serio? ¿Esa es Madonna? Sí. ¿Alto jardinero en esta receta? Muy buena jardinera. Bueno, Madonna tendencia en los 90. Yo lo amo porque es como súper cómodo. Te lo pusiste y quedás bien en todos lados. No quedás decrépito ni quedás... O sea, no quedás tan decrépito. Vas con eso a cualquier lado y quedás bien. Sí, muy bien. Lo que sea tiene razón. Lo que sea tiene razón ella. Fanny, 90, sí. Amo. Es más, súper versátil. Es como que... Lo pones con una camisa y zapatos y estás para un recarpe. Es más, hace poco vestí a Kev Show para los Nickelodeon Kid Choice Awards y fue con un jardinerito y una camisa todo de jean con altas zapatillas y estaba ideal para la red carpet. Así que los 90 claramente está muy ahora y repito, o sea, si vos lo mezclás con una remera, como que por ahí, viste, es súper casual. Pero con una camisita lo elevás y estás como más acorde a una ocasión especial. Y en esa época, muy canchero. Aspiraba y llegaba a tener el de Gap, ya te convertías. Ah, ya es el ciudadano ilustre. Cada día, olvidadate. Pero te acordás que en los 90 íbamos por la quinta avenida, nos metíamos en todo. No, Dios. Parecíamos japonesas. Con los bolsos, Fendi, Chanel, Dior. Claro, cuesta 1.500 pesos. Yo también traje fotos. Encima era flaco, no estaba ahí. Bueno, tenemos una modelo maravillosa que nos va a ejemplificar, porque esto es moda, se llama la caula de la moda. Sí. Y acá tenemos este jardinero. El jardinero de los 90, el jardinero que el papá de ella lo usaba en los 90. Y además la plataforma también. Que este zapato lo vimos en casi todos los desfiles. Sí. Que vimos en el desfile Luis Palacios. Qué cómodo. El batik, claramente, el batik Karlinich Arte. Sí. Karlinich. Muy bien. Sí, Luis Palacio claramente mostró mucho denim. Es sexy y canchero. Me re gusta. Vos te ponías una bikini arriba del jardinero o el jardinero de nada. Obvio, sí, yo voy con Corpiño directamente ahí, chao. Ah, ya. Sí, sí, no imaginaste. Un escándalo. Seguramente es cuestión de revisar por algo siempre cuando vos tenés la edad de los 20, de los 10. Sí. Es cuando vas a la feria americana, cuando lo ríe. El corsetito también, viste, que era mucho. Y ahí apareció el color ostra, el gris, el rosa palo. El rosa palo. Los colores que parecían a tu segunda piel. Sí, los nude, ¿no? Sí. Claro, los nude. ¿Ves? Ese escote es hermoso. El color de Calvin Klein y de Dona Cara. Mirá, Julia Robert es su propia mamá en el solo 90. Y es Rosalía que también ya lo está usando y me encanta. Ana, muestra este porque este es fabuloso. Este es hermoso. El cuerpo es fabuloso. Aparte, este escote. Es la percha, es la percha. Digamos la verdad. Es la percha. Esto es argentino, señores. Mi amor. Madonna usaba mucho esto. Madonna usaba mucho esto. Claro. Había un video de Madonna, me acuerdo que yo flasheaba porque se le caía el bretel y decía, ¡se le cae el bretel! Pero todo claro. Y no dormías en toda la noche. No dormía en toda la noche primero, pero todavía no se... Y de ahí que vos quedaste muy que se te cae el bretel. Muy que voy así por la vida. Pero, pará, y Madonna usaba el bretel del corpiño también afuera. Ah, sí, sí. Que también fue tendencia en los 90. Y acá tenemos una súper modelo, una modelo divina que nos va a contar de qué va a ser lencer. Mirá, ella tiene ese color. El color de que hablábamos. Sí. El color ese que era... Como perla. Sí, me encanta. Un color ostra. Me encanta. Muy lindo. Pensar que ahora todas las chicas quieren uno. Sí. Y este lencero es de Chantal Thor. Vamos. Que ya lo tiene. Es maravilloso. Bueno, la moda es eso. Es un revisionismo cada 20 años. Cíclico. Ahora se achican la... Cíclico. Y de eso va, ¿no? Y imagínense que todos los directores creativos o de todas las marcas buenas tienen menos de 30 años. Claro. Y que claramente para ellos es experimentar e investigar qué iba. Bueno, ahí tenemos, miren, todas las tapas. Y hay una tendencia, de hecho, acá fue furor y tiene que ver con la bandana. Uy, la bandana. ¿Quién no se puso una bandana una vez? Mirá lo que son las chicas ahí. Increíble. Mirá, desde Tini. Ay, bien, a los 11. Y hoy Tine. Sí, Tine trae mucho de eso. Y había todo un lenguaje de ese pañuelo particular. Sí. De cómo usarlo. Aparte, fue uno de los primeros complementos y accesorios que lo podía usar tanto un hombre como una mujer. Sí, es verdad. Porque en esos tiempos todavía no había. Después apareció en el mundo del rock, ¿verdad? Lo vimos mucho. Gracias a Calvin Klein. Mirá. Mirá quién la tenemos ahí. Bueno, hablando del mundo del rock, cuando los hombres se dieron, ¿no? Sí, los primeros. Muy. Los pelones y las bandanas. Sí, cuando los hombres también se hacían como las rastitas que se usaban, como rastas chiquititas que usaban en los 90, se ponían las bandanas. Tal cual. Qué lindo. Muy divertido. Y tenemos una modelo divina. A ver. Por favor. A ver. Adelante. Ay, ya. Bueno, acá te hay un resumen de todo, un paneo. Las sandalias, el denim, el total denim, la bandana y sobre todo el arte en esas camperas que empezaban tímidamente a ser intervenidas por artistas, por cómics, bueno, lo que había. Bueno, como la que trajo Pani. Campera de Carly Mitch también. Arte. Miren lo canchera que es. Muy bella. Hermosa. Donde uno empezaba empezaba a contar y a dar un mensaje también con la prenda que se va a puesta. Totalmente, claro. De identidad. Sí, sí, sí. De identidad. Muy bien. Y es como de una gran, es como de oversize, ¿no? Todo. Claro. Esas camperas grandes quedan bien con todo. Sí, no es cierto. Te pones algo abajo decrépito y arriba una campera grande y quedas divino. Me divierte el adjetivo decrépito. Súper cómoda, o sea, esto lo puedo usar yo, lo puedo usar una chica. Claro. Lo bueno es eso. Súper gente. Es más, estás sola, para una chica con una boca negada. Listo. Vamos. Me encanta. Queda sexy. Sí, sí, sí. Muy bien. Y había algo más que se asomaba y que empezaba a usarse y uno empezaba tímidamente, porque ustedes entienden que ahí la moda era la Biblia, porque estamos hablando de papel, era el tiempo de los papel, era el momento en que la voz llegó a pesar casi como 4 kilos, llegó a tener 989 páginas. El que tenía eso, no hubiera acordado hubiera traído. Tendencias y tiene que ver con las superposiciones y eran estas. Y acá las empezamos a ver. A ver, a ver, a ver, las tenemos. Mirá. ¿Se acuerdan de esto? Me recuerdo. Ay, no es Eugenia la de la izquierda. No es ni Eugenia ni tampoco es Edith Hermida. Mirá lo que es de este momento y es genial. Y además tenías la remera, ponerse arriba un vestido, era como tremendo. La superposición. Yo había hecho una tapa de la revista Viva con Lorena Jaquinto y ella tenía el pelo muy cortito, todo platinado y le pusimos eso y además le pusimos borcegos. Ah, mirá. Y la señora que me ayudaba en mi casa me dijo ¿a quién se le ocurre que alguien va a usar un vestido arriba de una remera? Eso es una locura. Hermoso. Después pasaron 10 años y ella también lo hizo. Y ahora se sacó muchísimo. También el borcego con la media blanca. Viste como no hay que escupir para arriba. Después termina. Y miro con champán. Lo da todo candelaria con su look. Amo, mirá. Miren, miren, miren. Y también estaban esas especies de champers donde se ponían arriba de las chicas. Aparte queda fino, me gusta, le da como un toque colegial así. Porque es medio razonero te da Daya voces o no. De acuerdo. Bueno, está bien. Me descubriste. Me descubriste. Le habrán pedido a Daya a ponerse un champán. Un colegial. Un colace y un colegial. Me lo pongo, no hay problema. Ay, vamos. Bueno, este alguien, bueno, solamente queda Juan. ¿Tenemos una modelo? Sí, por supuesto. Bien. Y esta es la superposición de las más sexy que había. Esta yo tenía a mi prima, Daniela Galván, que era una bomba. Ay, qué bueno. Sí, la transparencia. Sí. Esta sería una yo. Yo en los 90. Siempre una Daya en los 90, en los 2000, en los 2010, en los 2020. No, me representa. O sea, esto es mi estilo total. Me encanta. Saca una foto, suba la Instagram, etiquetenos. Yo tenía una Daya y un grupo de amigas. No, me encanta, me encanta esto. Esto era tremendo. Esto era, ellas venían con el bafle. Está el bafle abajo de los zapatos. Abajo de los zapatos pegados. Está cora de bafle. Y qué linda esa edad que te podía decir directamente de heaven a la facultad. Ay, muy bien. Enamorate de estos colores fabulosos son la colección Susana Jiménez de Key Color Clásica Master Collection. La coloración es el Key Mundial que tiene la anolina y aceite de argán y le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país. Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mira. Yoc de color en tu pelo Key Color Clásica Master Collection colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración doble de tratamiento más nutrición, brillo, suavidad y color. Key Color Clásica Master Collection. Enamorate de estos colores fabulosos de Sirkei Mundial. Muy bien. Y a lo largo de este año también volvimos a esta cuestión de locura de Cosano. Sí. Cosano que dice yo quiero vestir una quinceañera, quiero vestir una quinceañera. Ya lo hizo con la novia. ¿Ustedes se acuerdan de mi historia? Con novia, con las hermanas que cumplieron años y en este caso era el tema de las quinceañeras. ¿Ustedes recuerdan mi historia? Que yo no tenía plata para festejar los quince y mamá me hizo un vestido con papel de diario. Qué divino. ¿En serio? Sí, muy pobre. Y ahí escribieron todas, todos mandaron su video, están emocionados como vos. Mamá salía a vender diarios y de ahí se quedaba con los que no vendía y me hizo una falda muy linda y un strapless hermoso. Qué lindo, muy Carmen Marvieri. Sí, lo hicimos en un patio tipo, y bueno, choripanes y patis. Qué bueno. Bueno, nosotros queríamos que una niña disfrute de su fiesta de quince y convocamos y ella quería todo. Un cosano con tres cambios, con piedra, con esto, con lo otro. Y le pidió de todo. Le pidió de todo, el auto, la Q5, todo le pidió. Vamos a ver el reality de las quinceañeras que querían y soñaban con el vestido de cosano. ¡Adiós! 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 Mirá, me vengo acompañado. Esperá, vengo en el avión con la chica. Un avión privé. Mirá este, me vengo acompañado de chicas. Mirá qué mujeres. De hacer campañita. Mirá, los cambiados. Todo que vuelvo. Todo que vuelvo. Todo que vuelvo. Todo que vuelvo. Todo que vuelvo en China. Contrame los dientes, más blancos están. Más blancos están. Hoy, perdón, Cosano no vino solo. No vino solamente con las chicas. Vienes con concurso de ese cabo que te gusta. Te podés ganar un super vestido. El vestido soñado, el vestido de tus sueños. ¿Y qué tenés que hacer? El vestido de quince. De este tipo, ¿eh? Te trajo un anticipo que fue lo que llamamos. ¿Me puedo anotar? Obvio, todo. ¿Me puedo anotar? No te la petejar. ¿Y qué se hace para tener arriba? Ya te vamos a ir contando porque ahora ya queda todo resuelto. Vamos a ser un real. ¿En serio? Sí. Van a tener que probar. Actuar. Elegir mandar un video porque quedan el vestido de Claudio Cosano. Van a estar seleccionadas y por fin la ganadora. Ya el video. Yo quiero ser el 8. Van a ser cada uno su video, ¿eh? Sí, sí. Voy a comunicar con una persona, ¿sí? Que te va a explicar bien lo que pasó con tu video. ¿Puede ser? Bueno. Dale. No te pongas mal, pero bueno, él te va a explicar bien las cosas, ¿vale? Bueno. Buenísimo, dale. Hola, Balú. Hola. Hola. ¿Sabés quién te habla? No. Claudio Cosano. ¡Sí! ¡Mi amor! Hola. Hola. Qué linda que sos. ¿Vos mandaste el videíto? Ya. Sí. ¿Y cuándo es tu fiesta? El 2 de diciembre. Ah, bueno. Es prácticamente noviembre. Los dos días de diciembre nos los contamos. No. O sea que tipo 25 de noviembre ya tiene que estar listo el vestido. Sí. Está bien. ¿Y te gustaría tener el Cosano? Sí. Bueno, entonces te voy a contar que sos una de las seleccionadas y posible ganadora. ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, Balú! ¡Vamos, Balú! Así que quedaste en la terna. Faltan dos seleccionadas y vos podés ganarte el Cosano. Así que que ya venís bien, ¿eh? Gracias. Buenísimo. ¡Balú, Balú! Acá estoy yo nuevamente. No soy Juliano, soy Horacio Cava, que es el conductor del programa. Te queríamos hacer una pequeña sorpresita. Escuchame una cosa, Balú. ¿Qué idea? Porque Cosano está un poco preocupado con respecto a cómo va a ser el vestido. tu vestido, el sueño de tu vestido, ¿cómo te lo imaginás? A ver. Mucho brillo. ¡Mucho brillo! ¡Ah, eso es brillo! ¡Bravo, nena, bravo! O sea, empieza bien porque ya es Cosaneta. Y de arriba hasta no brillo. De arriba hacia abajo, nena, ¿eh? ¿Tenés algún color pensado, soñado? Si vos soñás, cerrás los ojos y pensás vos entrando a la fiesta. Contame cómo es ese vestido. ¡Fuccia! ¡Fuccia! ¡Venga, venga, venga! Es Cosaneta 100%. Me encanta, me encanta. Bueno, es casi el color de sus cortinas. Y es hermosa, ¿eh? Es hermosa. Bueno, entonces, prepárate porque vas a venir acá al programa, vamos a tomar medidas, va a haber sorpresas, va a haber pruebas de toal y puedes ser la ganadora. Exactamente. Así que ya... Escuchame una cosa. Vamos a coordinar con la agenda. Ahora estás de vacaciones, pero bueno, vamos a coordinar para que vos puedas venir acá y veas todo lo que es el proceso de un vestido de Cosano porque como bien dijimos, no es que vamos a agarrar un vestido así que tiene colgado Claudio. Estás pensando, a ver si me quedó alguno fucsia. No. Si sos la ganadora, la ganadora, la ganadora, ese vestido lo vas a elegir vos. El color, la tela, la forma, los bordados, todo. Así que nada, te queríamos contar, a tu mamí le habíamos avisado, pero ella no dijo nada, evidentemente, que de todas las chicas que mandaron videos, nosotros vamos a elegir tres. Y vos sos una de esas tres. Así que estás cada vez más cerca de ese vestido de quince. Bravo, bravo. Hola, bien, 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 muy bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Nada, había, estaba limpiando un poco. Ah, perfecto. Ayuda en la casa, muy bien. ¿Es una actitud voluntaria o fue un pedido expreso de tu familia? Limpiado una buena vez, Alma. No, 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 es voluntario, es voluntario. A veces es así, es pedido, pero no, a veces es voluntario, me sale a mí del alma. Perfecto, buenísimo. Alma, escúchame, estamos chequeando algunos datos todavía del concurso, vos sabés que estamos en el concurso, vos mandaste un video para participar, ¿no? Por el tema del vestido. Sí, sí, sí. Bueno, queríamos confirmar un par de datos. ¿Tu cumpleaños cuándo es? El primero de febrero. El primero de febrero. Todavía no tenés vestido, ¿no? Porque si tenés vestido, vamos a seguir participando con otras chicas. No, no, no tengo vestido. No tenés el vestido todavía. Perfecto. No. Bueno, a ver, ¿algún dato más? No, ya con esto seguís participando. Pará, te paso con alguien que te quiera hacer una consulta, dale. Dale. Te paso con Claudio Cosano que te quería preguntar algo específico. Hola, Alma. Hola. Como la sonrisa de boca, vos que conchame. ¿Pensaste algún color ya? Sí, sí, sí. ¿Qué color te gustaría? Un, un medio negro o rosa. Ah, moderna. Un negro o rosa. Bueno, entre rosa y negro y violeta. Y rosa y negro podría ser la combinación también. Está bien. Qué lástima, porque solamente vamos a hacer... O negro y dorado, algo de eso. Porque lo que pensábamos era, la quinceañera garpa que sea de blanco. ¿A vos te joderías hacerlo de blanco? A nosotros nos conviene como programa, llegado el caso. Si es un cosano, ¿te lo pondrías blanco? Obvio. Ah, ok. Bueno, ¿qué audio que hacemos? ¿Qué hacemos con Alma? Te queremos decir que sos la segunda seleccionada por el concurso. Así que, que estás participando. ¡Bravo, Alba! Vamos, Alma, todavía. Hola, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Qué buena onda, me alegro mucho por vos. Escuchame una cosa, Andrea, estamos chequeando, ¿vos mandaste un video para participar del concurso de Claudio Cosano? Sí. Ok. Tuvimos un problema con el video y es que la parte del audio no se escucha muy bien. Entonces, necesitábamos que nos cuentes por qué vos querés ganarte el vestido de Claudio Cosano. Primero, porque estoy re ilusionada, porque me encantan sus vestidos, son muy hermosos. Sí. Y como 15 sería como un honor tener ese vestido. Bien. ¿Cuál es el estilo del vestido que vos querías? Primero que nada, está inspirada en Cruella de Vil. Ah. Y lo que iría rojo, brillos. ¿Rocos, brillos? Ah, por la última versión. La nueva, que la marionita. No la de Iglesias. Muy bien. No la nueva, la nueva. Si no tiene nadie. Claro. Y escuchame una cosa, ¿cuándo es el cumpleaños? En marzo, la primera semana, fin de semana de marzo. Hay tiempo. Hay tiempo. ¿Qué tal, no? Hay tiempo. Yo creo que llego. ¿Llegás? Bueno, a ver, déjame un segundo, por favor, que estamos chequeando algunas cosas. ¿Y el osito dónde está? ¿El osito? ¿Qué era un osito o era un perrito? Un perrito como embalsamado, como el de Daniela Cardone. Ah, mira qué lindo. ¿Tiene nombre ese osito? Sí, Claudio Cozano. No, no tiene nombre. Bueno, a partir de hoy se llama Claudio Cozano, ¿te parece bien? Bueno, ok. Bueno, ahora que arreglamos todos estos datos, te paso con alguien muy especial. Andrea, está... Claudio Cozano quiere decirte algo. A ver, Andrea, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Escuchame, ¿de dónde sos? Porque no me quedó claro de dónde sos. Soy de Mar de Plata. Ah, Mar Platense. Lo llevo yo este fin de semana, mi amor. Andá a verlo a Mariano. Bueno, Andrea, quiero decirte algo. Disculpa que te interrumpo, Cachito, mi familia te manda besos. ¡Ah! A verlo. ¡Me estás comprando! Que te asomen, que te asomen. Que te aparezcan todos. ¡Dale! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué linda! ¡Qué linda familia! André y familia, entonces. André y familia. André y familia, tengo que decirte algo. ¿Estás preparada? Sos una de las... Tres finalistas para ganarte el vestido, así que que sos una de las tres. ¡Mirá! ¡Qué linda! ¡Qué linda familia! ¡Vamos! ¡Vamos, André! André de Mar del Plata. Vamos a verla a... Balu, Balu. Es una de las finalistas, una de las tres finalistas. Vamos a ver la visita de Balu a la TELIE cuando empezaba a vincularse. El mundo cosano y después la tenemos acá en vivo hoy en día. ¡Qué linda! ¡Uy, Valentina! La primera quinceañera. ¡Adelante! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Besito así. A lo lejos no pasa nada. ¿Todo bárbaro? Estoy. ¿Estás ansiosa? Sí. Hoy se viene el día de la prueba, ¿eh? Bueno, ¿vos sos de las que los quiere blanco plateado? Sí. Bueno, venite que te voy a mostrar. Vení. Acá tenés el mundo de quinceañeras en color blancos y ahí con plateado. Así que hoy se te viene el día de la prueba de tuail que eso lo vamos a hacer en el piso, ¿eh? Mirá lo que tengo acá. Acá está preparada tu tuail. Teóricamente, si sos la ganadora, este va a ser tu vestido, ¿eh? Y mirá cómo te lo dice. Con el short abajo, el corset, la collera transparente que esto va a ser todo de glitter. El atelier me encantó. Me encantaron los vestidos, los modelos, los brillos, eso. Hermoso, encima, a mí me encantan los brillos. Y ahí viene la segunda participante. Andrea, adelante. ¿Cómo andas? Hola. ¿Todo bien? ¿Ansiosa? Sí, hola. Hoy llegó el día de probar la actual. Elegir modelo, tela y color. Pero eso lo vamos a hacer en el piso de la jaula, ¿vale? Vení. Yo te voy a llevar y te voy a mostrar a ver si te entusias más porque vos eras la que quería rojo. Bueno, mirá, acá tenés un montón de vestidos rojos. Así que ven, ponete frente a acá si vos los vas viendo. mirá esta sorpresa. Lo que vas a probar hoy en la jaula, acá lo tenés. Este, sí, esta es la base de tu vestido como vos lo querías, ¿te acordás? Con la manga americana, con el escote, con la espalda escotada. Esto lo vamos a tirar. Es el prototipo. Acá lo vamos a dibujar. Y si sos la ganadora, este vestido te va a transformar en uno de estos. El lugar me pareció muy, muy lindo. Fue hermoso, brillantes. ¿Qué haces ya firmando los vestidos dorados? Ay, es muy cantante. Sí, ya lo sé porque vos querías estos colores, pero bueno, era sorpresa. Ay, sí. ¿Cómo andás? Bien, vos. Bien, hoy llegó el día, ¿eh? Ay. Hoy vamos a probar la actual. Vas a elegir el modelo. Si querés el color en dorado, será dorado. Una cosa así, bien dorada, ¿querés? Ay, sí, me encanta. Sí, ya me di cuenta. Y esto, imagínate, combinado con negro, porque mirá, te muestro uno. Porque vos querías toda la cosilla negra. Claro. Bueno, entonces, con el color dorado. Imagínate todo el corset dorado. Mirá lo que son estas piedras. Bueno, el lugar me pareció re lindo, muy lujoso, todo muy impecable, muy lindo, muy ordenado. Arrancó con todo la votación, ¿eh? Votá ya mismo, arroba la jaula de la moda. Hay tiempo hasta el viernes. Hagan campaña en la red. Claro, entre las amigas. Vale todo, vale todo, ¿eh? Una de ellas se va a llevar, además de todo esto, el vestido hecho por Cosano, con la tela que eligieron, con los detalles que eligieron, el diseño que eligieron, todo lo que ella eligió. Y ella, por la votación del público, con el 41.3% de los votos, la que se gana el vestido de Cosano es ¡Balú! 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 Les doy todos los secretos Adelante Ahí viene con su vestido real Divina Bueno, cuento un poquitito Para los invitados Mostralo acá en cámara Este fue el vestido verdadero Con el que usó para su fiesta Ya la fiesta fue, por eso lo estamos mostrando hoy Y la verdad es que lo tenés impecable Valentina Lo cuidaste Lo tenés impecable Bueno, y acá mostramos a la gente Lo que ella soñaba, un vestido todo de glitter Abajo con shorts Los bolsillos Y la polchera toda tibia Y es desmontable Mira, vamos a mostrarlo ¿En algún momento te lo sacaste? En el carnaval En el carnaval hizo así Mira, anda girando despacito Y se quedó con el short Una princesa Divina La verdad que un sueño más cumplido Lo pasaste bien Lo disfrutaste Si querés vender oro Alajas, brillantes y relojes A precio internacional Coyería Richardi Está comprando oro Hasta 25.000 pesos el gramo Si es una alaja Pueden hasta duplicarte el precio Están en Abenalvear 1572 Recoleta Richardi Al instante Llame ahora al 0-810-122-3232 Richardi La semana de la alta costura Ay, qué lindo Obviamente, maravilloso Los mejores, los número uno Estuvieron acá y presentaron su colección Acá Todos estuvieron acá Con nosotros Con modelos maravillosos Que eres Benito Que eres Cosano Que eres Sayaj Sí Que eres Adrián Brown Qué lindo De Cucheta Qué lindo Bueno, colores Colores, colores Colores Bueno, esto es Es un vestido en tul Color naranja Con un top El drapeado Se empieza a usar Se empieza a usar Un poquito más el corset Que venía muy alejado De todo esto Sobre todo con Tines Tuesel Y con todas esas chicas Que están usando estos corsets Han impuesto el corset Drapeado en gasa de seda natural Estampada Con un ribete Como en dorado Y te sentís cómodo Con esta corsetería Porque vos sos más Mucho más amplio Sos mucho más cómodo Sí, me parece que A ver, es tendencia Y uno tiene que estar Siempre pegado Me parece que No es lo que vamos a ver Pero lo están mostrando Lo están mostrando Lali, Stini Pero tampoco es la corsetería Súper exigente Que por ahí vos veis Pero cortito también ¿No? Benito Todo muy cortito Sí Bueno, acá Este es un kimono En una gasa Toda Es como Como una purpurina En flores Y un vestido En gasa Me encanta para ver Es como un glitter Grande, ¿no? Son todas gasas Distintas Estampadas Con lindascote Espalda Esto lo pueden ver Esto es en realidad Como la alta costura Yo quería pasar el teléfono Para sacar Porque esto hay que sacar turno Esto no está colgado en tienda Pero debe estar en Instagram Sí, después ponemos En el Ahí está, ahí está el teléfono Ahí está Ahí está Ahí está Lo pedí Lo pedí La producción La producción es tan espectacular Este vestido Este vestido Este ya pregunté Bueno Este vestido Así como no es Llega mucho trabajo Porque son todos Rascos De 20 centímetros Por 10 De distintas texturas Así que es Bueno, es un trabajo Que uno lo ve Como muy simple Pero bastante Trabajado No es el género así Está compuesto No, no, no No es el género No, no, no Y se puede hacer En distintas opciones De colores Este Pero bueno Es lo que yo digo De la noche más relajada Sí Tiene un trabajo La verdad Que es bastante pesado Porque son muchos metros De género Más si no debería poner Un así Ya está Sí Bueno, le hice uno Pero una pollera Le hice a ella Que todavía no la usó Benito ¿Con cuánto tiempo Te tienen que llamar Para un vestido de estos? No, depende Porque bueno Hay algunos que están hechos Entonces llamás Y probás Y se te va Pero uno nuevo Uno quiere Pero si no Sí Tenés que pedir El turno por Whatsapp Con anticipación Para tener tiempo De si hay que cambiar Escote Si no querés Otro color O Bueno, este es un vestido En tul bordado En azul Con capas de Gaza En color fucsia Es con la espalda Divino Sí Qué lindas las chicas Qué lindas Bueno, y los zapatos Son de colecciones anteriores Y esto de la moda circular Estos zapatos Son de colecciones mías Viejas Antes Anteriores Pero divino Y la idea Es entrar En la moda circular Que tiene que ver Con esto De cuidar El medio ambiente Y no tirar los zapatos Y guardarlo Y volver a usarlo Exactamente Y este vestido Lo llevas a largo Y es una madrina estupenda Sí, sí Por eso te digo Digamos Esto es común Lo presenta Después Eso se puede llevar A lo que quieras A vestido largo Menos escote Más escote Bueno, acá Estas son tres piezas Es una pollera Fucsia En satén Un crop top Cortito Que se puede Se ve Apenitas La piel Que es lo que usan Más las chicas jóvenes Con una sobrepollera En satén Y con unos volados Ahí Esto étnico De las borlas Es muy lindo Como que lo baja Lo hace más canchero Esto sí Es como más étnico Como más girado A lo étnico Y el color De la temporada En la falda El fucsia El fucsia El magenta Son los colores Que vienen Y qué lindo La alfombra roja Con un fucsia La mezcla De los dos colores Es linda Exactamente Y ahora que viene Yo no tengo ni idea Yo miré Me sorprendo Yo también Qué lindo Que te sorprendas De tu propia ropa Sí, me sorprendo Yo también Bueno, el género Estupendo Ya te digo Este es un vestido Bueno, que tiene muchos recortes Y ya abrió el vestido Vas a ver que hay Muchos recortes En la falda Con distintas texturas Claro, porque hay gaza Hay gaza Hay satén Hay lentejuelas Veni, ¿y los largos? ¿Qué opinás? Y hoy el vestido Es más corto Hoy los vestidos Muy largos A veces lo que haces Si es madrina Por ahí lo haces Más corto adelante Y atrás Lo haces más largo Pero hoy los largos Se acortaron Nos hacemos pasar A la primer modelo Acá Francesca Que tiene una figura Increíble Ya te digo que lo quiero Bueno, empecé con el negro Que es el clásico Para las que no se animan A color Porque este verano Es todo color Traje una propuesta En negro Pero un vestido Que está totalmente Bordado en micro perlas Y el bustier Está totalmente hecho a mano Y el detalle Infaltable Que sigue La pluma La pluma Sigue chicos Para el verano Y para el invierno Yo que estuve en París Acá con la jaula Era todo pluma Y que bien colocada Que está la malla Trampa Porque no se nota No, la idea es que quede Pareja que lo tenés Pegado a la piel Seguimos con otro clásico Bien pesado Seguimos con otro clásico El rojo Que el rojo nunca falla Acuérdense Que yo Bueno, la chique La chique fue de rojo Al último Martín Fierro Y este vestido Lo que tiene Es un gran escote Y lo más importante Es la calidad del género Que es una red Que está toda entretejida En micro payette Y tiene una gran Transparencia lateral Un vestido Que siempre Vas a estar bien vestida No hay posibilidad De error Divina Semana de la alta costura En las cautas Para que se vayan inspirando En la moda Preparándonos para el Martín Fierro Seguimos con otro clásico El dorado El dorado y el plateado Tampoco nunca falla Ese payette opaco Qué lindo, Clau Es un micro payette Bien opaco Que justamente Lo hice contrastando Con la falda Que es una red de Guipiur Que está toda abordada Con brillo O sea, es la inversa ¿Ves? Y eso está todo recortado Y pegado a mano O sea, no Está todo llevado Petalito por petalito Bueno, mostrar El lateral de esa pierna Para que lo vea bien El director El trabajo que tiene Y todos los vestidos A mí me gusta Por lo menos Para el desfile Una red carpet Que arrastren un poco Formando cola Obviamente Le da otro glamour ¿Cuánta cola ¿Cuánta cola le ponés En un martín fierro A las mujeres Para que estén Comodas? No, y aparte Yo les preparo Con el sistema de agarre Para buena ganar Claro, si no Están incómodas No pueden caminar A mí me encanta Si la de atrás Vaya lejos Claro, y no Es que te rompen el vestido Seguimos con otro vestido Distancia No, no voy a avanzar No se acerque No, no voy a avanzar Me encanta el azul Otro color clásico El azul francia También en un micro Palleto opaco Y lo novedoso Por así decirlo Es que el bordado Está mezclado Con plateado Y turquesa Que a veces vos decís Turquesa con azul Y sin embargo Ficaste, queda bien Y no se ve este color En alfombra roja Da divino Porque justamente Contrasta Claro, la recorta Tal cual Me encanta ese escote El escote bote Divino Me encanta Y ahora Seguimos con verde Traje colores básicos Y uno de cada color Para que puedan Tener posibilidad De elegir No traje todo engamado Y que sexy Nuestra modelo Bueno, si Morena Bueno, el verde esmeralda En una morena Queda espectacular El verde bien brillante Un vestido Que está hecho En una red Muy similar Al de la chiqui Y tiene ese sobre vestido Que vuelca En esa falda Campana plato En gaza de seda natural Y la gaza Esa es muy volasa Con mucho vuelo Esa gaza Esa gaza Es para que la muevas Bombi Mirá, move la pollera Gordi La gaza Mirá Vos de un lado Y yo del otro Se va a asustar Se va a asustar No Se asuste Vos abrí los bracitos No, porque hay mucha tela Mirá Es una campana plato Lo que conocíamos para aquí Vino, Claudio Es como un vestido De Natalia Y él está todo Y él está todo trabajado a mano Fijate que Mirá Tiene todos recortes Como ballenas Y las transparencias Que muy sutiles Y en Francesca Queda divino En Francesca Carlos Reina las modelos Divino 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 Así voy a ir Este color es lindo Gracias el Diendo Management Por las chicas Adelante Seguimos con Luquitas Diendo Que va a acompañar durante toda La Semana de la Alba Me encanta Se luce mucho más Totalmente bordado Este directamente Y el vestido tiene lo que dice Horacio Son géneros pesados Que se sienten cuando caminan Lo que me gusta es eso Que tengan peso Entonces no hace falta Ni corsetearlos Ni nada Bueno Sastrería Y como decía Fabián Tamaño Para calmarnos un poco Para calmarnos un poco Si tenés una duda Cómo ir al Martín Fierro No necesitas ir con el vestido Típico de Martín Fierro Esto es un equipazo Y saliste de los Martín Fierro Te sacás el saco Y te vas Te vas a un apatio Totalmente Totalmente Si Que lindo eso Bueno Recién hablamos también Del tamaño Que sea lo más flexible Y amplio posible Que también Es justamente Lo divertido que tiene La Sacería Que nos permite Alejarnos del talle real Muchas gracias Tiziana Wow Que lindo esto El básico Que decía Fabián Que todos tienen El saco dorado Que lindo Como brilla La verdad Yo estoy con las gafas Y se ve el brillo Es como un paillete Placa ¿No? Porque Si pero es el reversible Pero en el mismo tono Entonces cuando se mueve La lentejuela Tiene el mismo brillo De ambos lados Muy bien Esa es Matilde De Liendo Management Muchísimas gracias Y las mujeres Y las mujeres que son Un poquito más bajitas ¿Cómo le sienta Este pantalón? No Generalmente En los pantalones Suelen llevar Pantalones más ajustados Más chicos O también Oxford Esta es una propuesta Más clásica Bueno Esa sería Muchísimo más clásica Pero con apliques Para Para justamente No alejarse De una textura Tan atrevida Muy torero Es esto Y miren Este traje En realidad Es un traje Recto clásico Pero justamente Te permite jugar El tamaño Y la amplitud Con cinturones Que tal vez Algo muy argentino Ayuda a marcar Y a ensanchar Más la cintura Este traje Después Este saco Te lo pones con un denim Con lo que sea Y funciona Y la mezcla del oro Y el plata Tenés ahí Si, si, si Super Gracias Florencia Muchas gracias Es muy linda La chaqueta ella Si Acá también Bien intervenido Este es uno De mis favoritos Por el tamaño Por el largo Del corte del cuello También por esta intención De empezar a cubrir Todos los trajes Con texturas Con la mezcla Del plateado Y el dorado Y también lo que tiene Esta sastería Que es prácticamente El 90% masculina Mostraba un buen El lateral del pantalón Que es muy bonito Como está bordado Que bueno que queda La intervención De esa manera Es sutil Está muy bien hecho Está buenísimo Me encanta Isel Muchísimas gracias Muy lindo Estas prendas Están en Buenos Aires En este momento Están en Buenos Aires En este momento En Tienda Nube Y Tienda Online Ok Ok ¿Cómo es la Tienda Online Y la Tienda Nube? ¿Cómo tienen que entrar? Entran a Instagram O a la página Y ahí están todos Gustavo Pucheta Lo pueden encontrar Genial Bueno estamos en la En la semana De la alta costura Aquí en la jaula de la moda La semana previa A la entrega Del Martín Fierro del Cable Que nuevamente Estamos nominados Ahora tenemos algo Un poquito más dramático Aptra Que sigue con tamaño Permiso me voy a meter Pero a una clásica sirena Que bueno el mix este De un vestido así como Muy sirena Con un saco arriba Si Y este saco Te permite tranquilamente Ser un vestido Cuando terminas la fiesta Como decía Mariano Te quedas con el saco Y seguís de fiesta Que tremenda esa falda Acá tenemos Un top Si Con tres tipos de encaje Y plumetí Y bueno Y lo armamos De esta manera Porque Por ahí Hacer un desfile De ropa interior En bombacha Ya es como demasiado explícito Entonces nos parecía Que esta es una buena propuesta Como para combinar Con una falda Con un jean Pero salís con este tipo Con esto puede salir Perfectamente No se nota nada Es canchero Y bueno Y en esta En esta combinación Era Viste Le pusimos Un collar Estás con Fahoma Ahí no Sí Fahoma Max De quien es Fahoma Los accesorios Fahoma 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 Nati Natalia Natalia Que es una bomba Nati Pereira Que es una guiosa Y que lindo Como lo armaste Como están armados Cada 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 Bueno Es una referencia Al Animal Print También Y a reconocer El tamaño De la mancha De Animal Print En este caso Es un vestido Es un camisón No Esto es un vestido Y hicimos Referencia También a esa cosa De que tiene El Intimis De que La Bretenería La Bretenería La Taza El Corsage Y acá Bueno Viene La Bomba De Rocío Ella es de la casa Sí Mirá Ese equipo Sería lindo Para tu mujer Cabac Te haría muy lindo A ver Bueno Y este conjunto Que está hecho En un jersey Con encaje Y lo divertido Es que entre las manchas Dice Sayaj Le pusimos esta red Que él te deja la marca Claro Claro Y como la mujer dejó de usar Tal vez Lo mínimo Para ponerse ya un culote Se sienten como diferentes Y este culote Por ejemplo Te lo puedes poner Con un pantalón tiro bajo Con un jean suelto El Rocío te va a Gardiner Así Está tremendo Yo también Acá viene la parte masculina También tenemos para hombres Tenemos hombres Que no solamente es un modelo Es octavo en el mundo Como en remo Nicolás Crosta Pero es un gran deportista internacional Me encanta el color El color Y la seda Es confortable Bueno, Nico nos representa Alrededor del mundo Y bueno La marca Ahora empezó A recurrir a deportistas Y a fusionarse Con la gente Que realmente Hace parte de la moda Desde otro lugar Porque claramente Tiene una vida muy sana Entonces tiene que ver Con lo confortable Con el día Pasaron las fiestas Pero en Ballon Siguen pensando en vos Ingresá a la tienda de Ballon Y fíjate todo lo que hay Para este verano Una línea de lino Muy pero muy linda Los clásicos suéteres Super coloridos Que no te pueden faltar De ninguna manera Ingresá a ballon.com.ar Y llévate todo Atención este verano Porque Sir Fausto Además de las propuestas Habituales que tiene Te va a sorprender Donde menos esperes Con un montón de acciones Publicitarias Sir Fausto Como siempre Te propone Algo alucinante Que es Aprovechar estos servicios Y estas soluciones Que te ofrece Para el pelo Para la barba Para la piel La selección de tragos Origins Única Solamente exclusiva De Sir Fausto Y por supuesto Los productos de cuero Las camperas Los accesorios Y el calzado Aprovechá porque tenés todo Productos para el pelo La barba Tratamientos para caída Caspa Pelo grano Toda la línea Ilumentaria de accesorios Y descuentos En la línea de trago Origins Ya sabés La opción para regalar O regalarte Es Sir Fausto En la previa Del mundial Estábamos muy Pero muy Pero muy Concentrados Iba a decir nerviosos Pero concentrados Lo nuestro Obviamente No es el fútbol Porque tenemos Menos fútbol Habla por vos Que la revista Del Sudoku ¿Qué cosa? Hablé por vos ¿Quién hizo el penal Que consagró a Argentina Como campeón del mundo? Sí El chico este No me sale ahora el nombre Takacho Pero de lo que sabemos De lo que sabemos Es de moda De lo que sabemos De costumizar De lo que sabemos Es de darle brillo A una camiseta A la camiseta más importante Que era la camiseta del mundial Y cada uno de nosotros Elegimos a un diseñador En mi caso A Flor Bari ¿Vos quién? Flor Bari Un artista plástico ¿Vos? Pupetete Pupetete Muy bien Y mi camiseta Fue customizada Por mi hija Por Chloe Y vamos a ver Las camisetas customizadas Del mundial Las remeras De la jaula de la moda En primer lugar Lo tenemos a Mariano Pupetete A verlo A verlo ¡Ay! Che, es Rodrigo de Paul ¡Ay! Gracias a Ampiel Por los aritos ¡Ay! También Con aritos Muy bien Muy de fuchibol Es como si Rodrigo de Paul Tuviera un hermano Tiene tachas Tiene brillos ¿Qué dice atrás? Abajo A la altura de la cintura ¡Ah! Pupetete 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 Ah, está bien Tiene la marca Está bien Sí, muy bien Mucho brillo No, te digo que tiene mucho trabajo Tiene tachas Tachas Piedras Cadenas colgando Mirá Dorado Plateado Se vio en otro homenaje Viste que las maniquen no hablan Viste que estoy calladita No, no, no Las maniquen no hablan Calladita Bueno, esta es la versión de mi remera Esta remera Por Kroki Fue customizada por mi hija Yo quería la presencia de Leo Messi Ah, mirá la diosa Tiene brillos en el 10 La silueta de Messi controlando el balón Y el balón está ligeramente customizado Lo mismo que las franjas Pero el Messi también lo hizo Claro, Messi está bien Claro, lo dibujó Se van con la pelota Lo dibujó No, no, lo acabo de descubrir Ella, mano alzada Ella lo dibujó Mirá qué diosa Y aparte está todo Muy bien hecho el dibujo Muy bien hecho el dibujo Todo piedrita tiene Todo piedritas y brillos Así que esta es la versión de mi camiseta Y acá tenemos la de Fabián Me encanta Ay, Fabián Prudente Una intervención prudente Pero Fabián Fabián se puso él Fabián, mirá a Flor Yo, que os Y la remera es mía Tiene que salir a Juan Fá Fíjate, le dicen Messi Fá Salí a la cancha Y Oco donde lo puste Fá Me encanta, claro Esta intervención la hizo Flor Bari Que es una artista plástica Que hace cosas con Benito Fernández Hace cosas Qué bien que hablo Hace cosas, sí No, customiza blazers espectaculares Ay, me vuelvo loco Yo le agregué una capa Como un vestido Me encanta Le agregué la capa Y transformamos La remera En un micro vestido Le agregué ese sol todo de piedras Qué buena idea Que nos representa Y el sol mismo más chiquito Lo tiene el cuello de la capa Y metros de gasa Para el sábado Mirá, vamos a hacerla volar a la baby Eso es lo que iba a hacer Claro, ves Venga chicas, ustedes acá Que se vea el hielo Vamos chicas La capa era Vamos Muy bien Efectos especiales Qué lindo Hicieron la capa para el sábado Qué bueno Todo esto lo habíamos preparado Pensando que era nada Formación, chicos Formación Muy bien Muchísimas gracias Esta es la propuesta De la caula En sus camisetas customizadas ¿Sabes cómo solucionar El tema de las necesidades De tu perro En tu casa O tu departamento? Por supuesto Con los paños sanitarios Paño Pet Y la bandeja Carpet Que son los únicos Que tienen gel absorbente Pedí siempre paño Pet original No aceptes otros Tu perro siempre se quita Con paño Pet Mira ¿Tenés un perro Y no puedes salir A hacer sus necesidades? De día y de noche Paño Pet Tiene la solución Paños sanitarios Con gel absorbente Atractivos para tu perro Son ideales para departamentos Porque reducen olores O bandeja sanitaria Con pasto sintético Para perros De todos los tamaños Cuida la higiene Dentro de casa Con paño Pet Ya estamos en verano Y aprovechá Porque está la nueva colección De San Antonio Conocela, mirá Entrá a su página web www.sanantony.com.ar Doce Instagram Arroba sanantony.clock Si descubrí sus increíbles precios Además ingresás el código La Jaula Tenés un 20% de descuento Hasta el 24 de diciembre Mirá Y hasta acá llegamos Estamos repasando este año maravilloso Que compartimos con ustedes Ganamos el Martín Fierro Ganamos la Copa del Mundo Ganamos todos Ganadoras Y te da nostalgia ver lo que hicimos Durante el año Porque fueron cosas muy lindas Y hay más ¿Hay más todavía? Guardá un poco de nostalgia Para mañana Ahí voy a llorar toda la semana Ah, guardá nostalgia todavía Que nos queda Que tengan una linda tarde Nos encontramos en el próximo Programa de la Jaula Con lo mejor de este año 2022 Gracias jauleras